Vivimos en un mundo completamente dependiente de la ciencia y la tecnología en el que la gente, la ciudadanía, no entiende nada sobre ciencia ni tecnología. Y si no le ponemos solución, nos podría salir caro. Y no lo digo yo, lo decía Carl Sagan. Lo que sí que digo yo es que la ciencia que no se cuenta no es ciencia. Y por eso mismo llevo desde 2016 llevando la ciencia al público general. Primero en forma de vídeos y conferencias y luego en forma de monólogos, libros, artículos, talleres para niños o podcasts y radio. Los grandes desafíos mundiales de hoy en día tienen carácter científico. La pandemia, el cambio climático, el desarrollo de la IA han supuesto y supondrán retos a los que la humanidad no se había enfrentado nunca. Pero bueno, tú y yo no vamos a salvar el mundo. ¿Necesitas mejorar tu presencia en redes sociales? Cuenta conmigo. ¿Necesitas crear algún contenido audiovisual de divulgación científica? Aquí me tienes. ¿No sabes qué taller preparar para la próxima edición de Expociencia? Dame un toque y lo vemos. En definitiva, si necesitas traducir la ciencia al lenguaje cotidiano en cualquier formato, puedo ayudarte.